Yo sigo siendo la amenaza y yo te asaro hasta en tu casa Yo se que te crees el puta pero eres cagarrota Te explico eso, te explico eso ya No me dedico a tirarle, vale ese no es mi problema Usted como un pico no aparece en los sistemas Eso si, no te me llenes de moco Aunque yo si peluquero yo también exploto No creas que porque soy cantante yo soy cagalera Pague sus inscripciones y el pulso se le prueba Eso si, venga usted solo Porque si usted es seriecito no me va a traer el boro Salúdame a la gente mía El enano, el guau guau Salúdame al moreno y al patrón Parry, el peluquero Comenzó el maquiavelismo Con quien, ya tu sabes Cachaco El mismo canti Viene, viene, viene Yo que siendo tu, vale yo salgo corriendo Porque te metiste en el muro de los lamentos Te doy tres minutos pa' que tu salgas corriendo Porque el display ya se esta enfureciendo Vamos a negociar tu disfraz de payaso Pa' que te rebusquen el muelle de los pegasos Que como pico para usted es un fracaso Échate pa' acá pa' pegar tu huetazo Bram, bram, bram Toma tu manchetazo Bram, bram, bram Víjate de payaso Rafa display Óyame payaso No tengo pico para el display ya se esta enfureciendo Vamos a negociar tu disfraz de payaso Pa' que te rebusquen el muelle de los pegasos Que como pico, vale, tú eres un fracaso Échate pa' acá pa' pegar tu huetazo Bram, bram, bram Toma tu manchetazo Bram, bram, bram Víjate de payaso Ey, ey, ey Oye, vale Este es disco locura No digas que no Este es la diablura El mismo canti y la ricura ¿Qué? ¿Qué? El mismo canti y la diablura No tengo pistola No tengo tres joyos Pero al final si quieres meterte a loco ¿Y qué? El mismo cantico más flow ¡Suscríbete al canal!